Música Cuando me disponía a armar este programa y empezar un poco a imaginar cómo sería la verdad que me afloraban sentimiento y orgullo de poder presentar a un artista gigante un artista poeta, cantante que mejor ha pintado sobre todo el paisaje del norte de donde también soy yo así que un orgullo presentar a Miguel Ángel Morelli ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Carlos? Un gusto Vos sabés que, y creo que esta canción que el señor le va a poner ahora te identifica a vos, pero también nos identifica a todos los que vinimos del norte como yo, el caso de Reconquista Escuchemos Si yo soy nacido en Vera ¿Cómo no iba a ser cantor? Si el olor de la madera perfumó mi corazón Si la miel de Camacho y se fue endulzándome la voz y el arisco viento norte le dio el rumbo a mi canción Por haber nacido en Vera ¿Qué canción que te escribe y te identifica? Porque lo que trataste en todos tus poemas contarnos cosas, historia del norte, historia del chamamé de las chamarritas, de todo lo que significó la música Pero vamos a contarle a la gente que por ahí reciente descubre hay gente joven La mayoría de los que venimos con más edad el folclore, todo eso te tenemos identificado, sabemos de dónde sos Pero naciste en Vera pero tu niñez estuvo en Santa Felicia Claro, claro Yo nací en Vera en la casa de mi abuela materna de Josefina Aguilar y por razones del trabajo de mi padre nos fuimos a vivir tres leguas más al norte o sea, 15 kilómetros serían a un pueblito muy chiquito llamado Santa Felicia Eso es el año 50 más o menos Y claro, claro, sí, sí porque yo nací en el 45 así que sí, más o menos en el año 50 Y tuve la fortuna de que la casa donde vivíamos, digamos, ahí en Santa Felicia estaba como pegada al monte virgen salvaje es decir, era un lugar de puro sonido de puro color, de peligro incluso un lugar salvaje también pero con una magia increíble que creo que de algún modo tuvo que ver con mi destino de creador y de cantor Claro, porque a ver cinco años estando ahí vos decís los peligros qué sé yo, habrá habido puma habrá habido víbora habrá habido de todo lo que significa en ese monte con todos los peligros que significaba Sí, yo estuve a punto de ser picado por una cascabel Sí, sí, me salvó una señora que le ayudaba a mamá en casa porque yo me estaba macando tenía colgada una maca en la rama de un paraíso y me estaba macando y cada vez más fuerte y había un arbusto contra el alambre el alambrado del gallinero de casa y yo escuchaba como cascabeles como castañuelas y me llamó la atención entonces empecé a disminuir mi amaque, digamos para bajarme e ir a ver qué era eso y esta señora también escuchó de adentro salió y me dijo quedate donde está agarró una horquilla y efectivamente la mató ¡Qué bárbaro! Estaba bravísima Y esa, claro, tenía los años 50 Santa Felicia campo travieso dejó porque en eso no había nada Sí, Montes ¿Papá qué hacía? Porque Saverio 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 Sí Saverio era secretario de tres escuelas hogares que había ahí ¿Tres escuelas? Tres escuelas hogares grandes que incluso después ocuparon esos edificios en la Guardia Rural Los Pumas Claro y ahora también está hasta una cárcel ahí también Y ahora creo que sí Sí Mirá vos así que él era el responsable de esa y claro venían todos a la escuela ahí de la zona Claro, sí pero ya te digo era un pueblo chiquito venían por ahí en un peticito algún hijo de algún estanciero de un peón de alguna estancia a la escuela y la escuela era una escuelita para todos los grados o sea Sí, sí, claro Éramos pocos Tampoco, claro Sí Ahora ¿Cuánto tiempo estuviste en Santa Felicia? Bueno, en Santa Felicia estuve de los 5 a los 10 años cuando yo cumplo los 10 años mi padre se queda sin ese trabajo que tenía y se vienen con mamá y mis hermanos a Santa Fe Ajá Sí y yo me quedo en Vera para terminar para hacer el cuarto grado en la escuela San Juan Bautista Ajá Terminé cuarto grado y bueno ahí también me vine yo para acá ¿Y la música cuándo comienza? porque de chiquito te empezó a gustar la música sobre todo me decían porque ahí Santa Felicia no hay luz no hay nada que escuchaba radio nada más Exactamente bueno yo vengo de genes con música digamos mi mamá cantaba muy bien era cantaba en el coro de la iglesia San Juan Bautista de la parroquia y mi viejo no era Luis Antron pero tocaba la trompeta Mirá qué bueno y bueno o sea que ya tenía por herencia escuchaba cantar siempre a tu mamá cuando cocinaba cantaba seguro exactamente y cantaba muy bien cantaba muy bien es decir le daba gusto escucharla cocinando que era una manera de cocinar con amor también que es cuando más rica sale la comida exactamente pero además Carlos no había energía eléctrica en Santa Felicia salvo una hora por día a la noche pero durante el día no entonces escuchábamos radio por una por una radio a batería de camión claro el camión porque tenía como que batería pila no había exacto y la emisora que penetraba con mayor claridad y potencia era Radio Goya de Corrientes claro Radio Averón de Astrada Radio Averón de Astrada sí era la radio que escuchábamos Reconquista también claro está al lado y con los personajes tremendos sí pero además había uno que se llamaba Moreno que era apellido que era muy locutor morocho una vozarrón no me acuerdo del nombre yo escuchaba Radio Goya porque era la que mejor entraba claro pero escuchaba por ejemplo el programa con Chamamé del Mejor de Don Isaco Abidbol de Tránsito Cocomarola de Ernesto Montiel de Mario Millán Medina nuestro Mario Millán Medina bueno el norte era todo Chamamé más que folclore digamos Chamamé era muy fuerte pero sí vos sabés que yo escuchaba esa música del Chamamé y sentía que me cargaba de una energía impresionante vital me hacía gritar de alegría me ponía en movimiento el Chamamé entonces yo dije con el tiempo eso ya lo descubrí estando en la ciudad que también el ritmo vibrante y voluptuoso del Chamamé que representa tanto a nuestro litoral tuvo que ver con mi destino de cantor y de creador y por eso compuse lo que sos mi Chamamé como un homenaje a ese ritmo inconfundible único y que está considerado ahora patrimonio cultural de la humanidad bien porque a ver uno de Santa Fe habla de la cumbre de Santa Fecina que también es identidad pero en el norte de Santa Fecina más allá del folclore y las canciones hermosas que tenemos el Chamamé también todavía lo siguen peleando y defendiendo hace pocos días también en Villa Guillermina se hace el festival nacional del Chamamé zona donde se baila y casi te diría el 90% de una programación de un espectáculo son con Chamamé si por supuesto porque es la música de ellos por supuesto ahora pero también tenés una una pluma para escribir para escribir hay tanta poesía en tus letras como surge eso donde te se agarró porque si te puede gustar la música pero uno no sabe escribir pero vos te salen letras increíbles la verdad que se te pone la piel de gallina escucharlo sabes que pasa Carlos yo de chico y a nivel inconsciente incluso hice volar mucho mi imaginación mi fantasía vivíamos ya te digo en Santa Felicia un lugar que yo no tenía más que un par de amiguitos y los animalitos que andaban por el lugar y digamos mucho contacto con el mundo humano no tenía y mis viejos me regalaban cuentitos infantiles y me apasionaba leer me apasionaba leer me encantaba y yo leía esos cuentitos y claro uno poner que era del príncipe que iba a ver a su princesa al palacio que tenía que atravesar todo un prado a caballo para llegar al lugar pero ese príncipe yo lo vestía con mi mente yo le daba el color al caballo yo la cabellera a la princesa y yo las características paisajísticas de ese prado que el príncipe cruzaba a caballo entonces eso te va desarrollando la imaginación y a partir de la imaginación también empezás a imaginar palabras frases que representen una emoción una emoción tuya y que pueda generar una emoción en los demás y claro con el tiempo eso va aumentando va aumentando el nivel de capacidad de hacerlo digamos ahí ya interviene un don de arriba y por supuesto y sobre todo mucha inspiración porque a las cosas está bien que uno las ve con los ojos del órgano de la vista pero a veces hay que saber mirar con los ojos del alma para verle el otro costado más bello y más hermoso que tienen y para poder ser vibrar eso que a veces uno como decimos se nos pierde la piel de gallina de escuchar o que te deja lagrimal yo por ahí pienso que la que escribiste René Favaloro por ejemplo a mí me se me pone un nudo en la garganta escuchar esa canción porque es tan sentida tan especial que uno en esas palabras más allá de lo que está escuchando está recibiendo una energía muy especial sí además yo aprendí a querer y fundamentalmente a respetar mucho a ese hombre porque cuando yo tengo una canción que se hizo muy popular que fue la del niño lustrador requi pero niño lustrador otra canción que mirá se me hace un nudo porque la verdad que cuando nosotros Carlos veíamos que el chico tenía una patología terminal digamos conseguimos hablar con Favaloro y él se ofreció para operarlo gratuitamente con todo su equipo de eminentes cardiosirujanos conseguimos el avión de la gobernación de la provincia para llevarlo una pequeña demora ahí como que parte de la familia tenía como miedo y se demoró y en esos días libera todo que quizás ya tenía marcado un destino de ángel partió para para desde el cielo eso contarle a la gente cómo surgió porque vos lo veía casi todos los días lustrando en tribunales claro yo trabajé 14 años en el poder judicial en un juzgado de instrucción un juzgado de instrucción que estaba en el subsuelo del palacio sigue estando sí no sé ahora porque se cambió un poco lo de más instrucción puede ser pero debe seguir sigue estando ahí sí y vos sabés que no entraba la luz solar durante la mañana que estábamos con nubo artificial y cuando llegaba al liberato con su cajoncito de lustrar y abría la puerta así fuerte y mostraba la carita riéndose como él tenía una patología cardiovascular que hacía que tuviera ojeras muy profundas y muy marcadas oscuras los labios morados la risa de él parecía más blanca todavía era era el el símbolo de la ternura de ese chico lo llegamos a querer como un hijo como los nos escapamos por ahí del del tribunal para llevarlo a algún bar a tomar un desayuno a un parque a 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 comer con nosotros con mi familia y era era no sé si era una cosa que el amor que le cuando cuando se murió a mí no me alcanzó con con llorar con rezar se me fue la virome a un papel y escribí un poema era mucho más largo incluso pero mis compañeros de oficina me dijeron Miguel es hermoso lo que escribiste pero ya que vos le hacés un poquito a la guitarra porque no lo convertís en canción porque como poema te lo van a conocer algunos pero como canción si la llegás a grabar alguna vez la va a conocer toda la gente y bueno me convencieron le puse música que salió todo rapidísimo porque ya te digo el amor que teníamos por ese chico era inmenso y como son las cosas del destino está bien él partió una mañana de febrero hace cuarenta y pico de años pero vos sé que yo no puedo bajarme de un escenario sin que la gente me pida que cante ese tema si es que para esa noche yo no lo tenía no lo tenía incorporado requiere para un niño ilustrador exactamente si no como detecta la gente la gente a lo mejor no maneja la técnica de la creación artística pero como maneja como se da cuenta cuando algo está hecho con amor e inspiración si porque lo entendieron al tema como si ellos hubiesen conocido al chico que impresionante y eso esa etapa de a ver de tribunales en que año que edad tenía cuando entraste a tribunales y tenía 19 19 años y pico cuando entré y estuve hasta el 77 porque yo gano el premio consagración de cosquín en el 76 ahí me contrata la compañía la empresa docta producciones que tenía un elenco impresionante tenía ¿era Julio Marvin el doctor? no, no era de dos cordobeses del Chacho Raboy y Aldo Barabali ah, sí sí pero eran ahora pero vos en el 73 ya te fuiste a cosquín digamos empezaste no, no en el 76 ganó el premio consagración ganaste el premio con la canción no fue así yo gano como intérprete sí el festival Cosquín de la canción de ese año llevando al triunfo cantándola yo con la orquesta estable del festival a la zamba para olvidar que fue tremendo el éxito que tuvo después de Daniel Toro y Fontana eso como intérprete a raíz del éxito que yo venía teniendo con el público con la gente que iba al festival defendiendo esa zamba en el festival de la canción me otorgando dos canciones con mi grupo para que cante mis propios temas en el escenario mayor fuera del festival de la canción bueno subimos y ese cantor de oficio y el de ilustrador creo se enloqueció la gente una ovación impresionante y por este amor sin tiempo no era ese es posterior y bueno a raíz de eso de ver la comisión directiva el éxito que tuvo mi actuación tanto sea el que venía teniendo con la con zamba para olvidar más con mis propios temas me otorgan el premio consagración Cosquín 76 que el consagración es un poco más importante que el revelación porque es para los de reciente promoción profesional digamos mi primer disco cuando yo participé ahí lo único que tenía en la calle era mi primer disco del Requiem para un ilustrador en 33 simple y por si eso fuese poco en esa misma edición del festival le otorgan el Camin Cosquín a los Tucutucu que es el premio digamos el trofeo a los profesionales de larga trayectoria y lo agradecen cantando mi canción homenaje a la vida con la gente todo noche soñada no si fue un año que no se puede creer no se puede creer viste cuando Dios te toca con la varita mágica así que el 76 es tu año ese fue mi año que bárbaro y a partir de ahí lo que vino que bárbaro porque a poco tiempo no más medio año después ya estaba en Chile ganando Doña Andú de Oro en el festival latinoamericano de la canción defendiendo mi canción por el amor y la paz lo que gané un yandú por intérprete y otro por autor que bárbaro y después a ver casi todos los artistas tocaron tus canciones cantaron tus canciones mucho muchísimo pero de vos de todas las canciones que hiciste porque son casi 100 temas tener registrados si nunca me importó tanto la cantidad sino la calidad yo quería dar de mi lo mejor es decir no no y cual es el que a vos más te gustó lo he disfrutado que si este es mi mejor hijo mi mejor creación es una una muy buena pregunta porque no es uno solo y te explico por qué el requiem para un niño ilustrador no no eso es mi tema del corazón digamos pero cantor de oficio es el tema que me hizo trascender de modo internacional te lo cantó a ver la negra Sosa te lo cantó y arrancaba con todos los festivales donde iba durante 8 años consecutivos abrió sus recitales con ese tema incluso la versión mía de cantor de oficio fue cortina musical de un programa importantísimo de Radio Cadena de Madrid para todo el mundo de habla hispana si 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 este bueno por ese lado el requiem cuando atardece el domingo porque iba en el auto con Luis Landricina René Favaloro y Luis pone mi disco donde estaba esa milonga pare, pare Luis le dice cuando termina Favaloro copienme ese tema urgente eso es filosófico le parece René pero por supuesto dice es un es un hecho en la vida de un ser humano que en el atardecer del domingo y sin explicarse el motivo ni conocerlo siente una angustia existencial que lo llega a sentir que no sabe si está naciendo o muriendo ese muchacho dice claro yo en ese tiempo tenía treinta y pico de años ese muchacho ni debe saber lo que escribió dice porque esto es filosófico es de filosofo y bueno la grande angustia de la gente lo que se matan son los domingos a la tarde eso te iba a decir cuando yo presento el disco en Buenos Aires una señora cuando termina el recital me espera en el en el como dice en la parte delantera del teatro para decirme lo felicito por todo el recital pero fundamentalmente por esa milonga de los domingos porque tengo una hija que trabaja en el instituto de protección autricida o algo así y dice la mayor cantidad de llamados pidiendo auxilio o socorro son los domingos en el atardecer de los domingos seguís contándome cuál otro más que la considera también ah bueno bueno por haber nacido en Vera porque es mi canción a mi madre tierra exactamente por eso te digo sí y bueno homenaje a la vida también porque esa canción yo la escribí en un momento muy doloroso mío y y la que a la gente le llegó muchísimo por el hecho de que pese a las adversidades que tenemos los seres humanos a cada rato a cada paso nuestro por ser una sola vez que pasamos por la vida la queremos transitar con ganas y un poquito de felicidad este y el moncholito Ramón esa es una cosa rarísima porque ahí te fuiste digamos porque las otras canciones todas tienen algo que ver pero hacés una canción que tiene que ver con la zona con la fauna nuestra la fauna agrícola exactamente eso está genial esa canción pero sabés cuál es más que lo pintoresco digamos del desarrollo del tema la moraleja porque les deja una enseñanza a los chicos que las personas no valen por su belleza física o por sus bienes materiales sino que valen por su capacidad de amar al semejante exactamente y eso es importante que los chicos lo recojan desde pequeños porque son valores que después pueden proyectar a su madurez y eso un país que quiera ser grande necesita tener gente válida honesta y que ame y tenga solidaridad vos siempre estuviste instalado en Santa Fe más allá de que tuviste que recorrer el país con todos los espectáculos que ha brindado pero por qué los argentinos no supimos digamos instalar como música nuestra que es nuestra identidad que nos identifica como el folclore las canciones y por ahí a veces en Buenos Aires siempre mirando hacia afuera y trayendo los foráneos para instalarlo en la radio en la televisión cuando las letras y las canciones que se han hecho digamos como vos un montón también de grandes autores y cantautores que han brillado ¿por qué el folclore no pegó como pegaron que se oprovia el rock que me parece que tuvo mucho más presencia el rock nacional sobre el folclore porque el folclore tiene una etapa por ahí entre los años 50 60 hasta los 70 había un montón de festivales pero después se fue apagando totalmente de acuerdo porque ¿cómo te puedo decir? Buenos Aires tiene la mitad del país en cantidad de habitantes o sea como bien se dice Dios está en todos lados pero tiene su oficina en Buenos Aires tal cual es cierto lo que a Buenos Aires le parece que le va a cautivar al país ahí sí te lo mueve y si fuese el folclore para ellos y lo que estaríamos escuchando cada rato sería eso pero no no sé por qué razones desconozco puede haber razones de base que uno desconoce porque hay mucha astucia también de por medio en estas cosas pero viendo viendo del mejor modo digamos de que no hay nada secreto ni ocultable creo que toman preferencias por no sé es como que el folclore tiene olor a no sé qué a cosas a cosas pobres a cosas viejas y no es así no es así y bueno en su momento el tango también estuvo olvidado y como que ahora empieza nuevamente a surgir y los jóvenes bailan tango pero ¿sabés por qué? por lo que impactó el tango en el extranjero cuando el tango pegó en Japón y pegó en Francia y en Estados Unidos en el tema en el tema de los cines viste que en las películas de Hollywood casi siempre hay un tanguito en alguna película y siempre para bailar usan un tango para mostrar nosotros lo que pasa es que nunca miramos demasiado para adentro miramos mucho para Europa ¿entendés? Miguel tiene que ver con soberanía con identidad eso pero bueno es un problema de identidad que vos estás perdiendo Miguel este programa ya se fue pero queda para ser otro la verdad pero con todo gusto y me voy a despedir escuchando el tema que para mí que yo lo tomo porque yo me siento orgulloso de ser santafesino el tema orgullo santafesino nos vamos gracias por haber estado va a ser un placer para mí también porque al igual que vos yo también súper orgulloso de haber nacido en esta bendita e invencible provincia de Santa Fe cuando reclamó la patria señor su constitución en Santa Fe se reunieron la inteligencia y el corazón de los hombres que nos dieron la ley suprema suprema de la nación